Como lo hemos podido ver, ya en varias ocasiones, Galilea Montijo se sigue ausentando de su trabajo como conductora en el matutino de Televisa. Según explicó, en su momento ella ha tenido diferentes contratiempos con su estado de salud, por lo que su médico le recetó descanso absoluto. En su momento la conductora dio a conocer que le habían diagnosticado hipertensión, además de que tenía un derrame en el corazón. Parece ser que la situación estuvo muy delicada, ya que la preocupación aumentó cuando Galilea mencionó lo siguiente Durante un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, con ese humor que la caracteriza, Galilea le dijo a los reporteros que si antes ella cargaba para todas partes con tacones, Ahora los cambió por un aparato para medir la presión. Ahora, en un evento, Galilea comentó que poco a poco ha ido mejorando, pues ahora su estado de salud está controlado. En este evento que se realizó en la Ciudad de México, Galilea mencionó Galilea dijo que parte de su recuperación es gracias a aquella. A pesar de la condición que tiene, está haciendo otra vez ejercicio. La conductora sí mencionó que ella se preocupó bastante cuando los médicos le dijeron que no tenía que hacer absolutamente nada. El descanso absoluto es, literalmente, quédate acostada el mayor tiempo posible, ve al baño y regrésate ya. Pero a Galilea, el solo pensar que no podía hacer nada, ya le estaba poniendo muy mal. Aún así, Galilea tiene una enorme motivación para poder seguir adelante, y esta es su hijo. Acerca de esto, la conductora comentó Por si estos contratiempos de salud no fueran suficientes, por aquí y por allá se ha mencionado que Galilea y su esposo Fernando Reina están a punto de divorciarse. Las dudas surgieron cuando la conductora asistió al evento, GQ, hombres del año 2021, completamente sola. El esposo de Gali no estuvo presente, por lo que muchas personas especularon que definitivamente la abandonó. Ante la ausencia, un gran porcentaje del público también pensó que probablemente Fernando no asistió al evento para que no le preguntaran acerca de los contratiempos que actualmente tiene Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, que como bien lo sabemos, ha tenido mucha relación laboral y una gran amistad con Fernando Reina. Sin embargo, cuando los medios de comunicación le preguntaron a Gali acerca de su esposo, ella dijo que no pudo asistir al evento porque se quedó en casa cuidando a su hijo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.